Con un anfiteatro completamente recuperado y una amplia y variada oferta de actividades deportivas, se dio por inaugurada la Playa del Deporte para la temporada estival 2018-2019, actividad que estuvo encabezada por la ministra del Deporte, Paulín Cantor. Aquí viña marinos y visitantes podrán disfrutar durante el día y la noche, los siete días de la semana, actividades completamente gratuitas. Una playa que de verdad por tantos años hemos tenido muchas personas que vienen a practicar, que vienen a aprender. Este es un llamado para que vengan, para las mamás, para los papás que traigan a sus hijos, son muchas las ramas que aquí pueden los niños aprender y por supuesto nosotros darle todas las facilidades para que ellos la disfruten. Porque esto es el mejor ejemplo de cuando uno piensa en un país como se va generando una cultura deportiva, esto es, cuando uno se toma un espacio público, un espacio central, donde tenemos una variedad de deportes que son grandes para todos los gustos, para adultos mayores, para niños, para mujeres, para jóvenes, durante estos dos meses del verano. A las actividades deportivas como la zumba, body combat, pilates y yoga, en las escuelas de fútbol, voleibol, beach, tenis, entre otras, se suman eventos, como el acuatlón de salvavidas, el torneo de maestros de slackline, además de actividades artísticas, musicales, todas orientadas al deporte y la diversión en familia. Es un espacio bastante grande, son 12.000 metros cuadrados destinados exclusivamente para la práctica del deporte. Hay alrededor de 15 disciplinas que se están practicando acá, de las más amplias variedades de los más chicos hasta los más adultos, y hay una gran cantidad de campeonatos que ya están agendados para desarrollarse en playa del deporte. Quienes quieran disfrutar del verano y el deporte en pleno borde costero pueden ingresar a www.ciudadeldeporte.com para conocer detalle de las clases y actividades que se impartirán este verano en la playa del deporte de Viña del Mar.